El Festival de Verano Se ha hecho un gran esfuerzo por aumentar hasta 15 los conciertos programados. Este año participan artistas procedentes de 10 países. Además, se incluyen 5 grupos ligados a la comunidad valenciana. El Festival de Verano es el festival al que a mí me gustaría ir. Es absolutamente transversal y se llama ritual, porque yo creo que a través de todas esas músicas, los rituales de las diferentes culturas del mundo van a estar presentes. FIJAS en la DIPU, en el ADA, ya no es solamente un receptor de tendencias, sino un generador de nuevas mezclas, de nuevas propuestas. Conviven espectaculares estrellas del panorama y del espectro musical internacional con artistas de nuestra cantera. FIJAS en la DIPU. Gracias por ver el video.